Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a la última edición de Conexión Parques, del cuarto año de Conexión Parques, acá en Ecomedios AM1220. Acá el operador Gerardo Subirara me dice, cuatro años te aguanto, hace cuatro años. Y yo, y yo, esto es un aguante mutuo, pero ya terminamos estos cuatro años que son, la verdad, maravillosos, todo lo que hemos podido sostener, llevar información, poner, cerrar un poco la voz de los parques industriales, las pymes y todo lo que tiene que ver con esta comunidad. Estamos en vivo, son las 18.04 por AM1220 y por todas las plataformas de Ecomedios, redes sociales, hasta en Twitch estamos, Spotify, etcétera, ¿no? Un montón más. Muy bien, y también este programa se repite y se repitió todo el año en la radiodelcampo.com, así que les mandamos un saludo a todo el equipo de la Radio del Campo y especialmente a Carlitos Montarcé, que ha estado como columnista este año de agroindustria y estuvimos recorriendo, recuerdo que estuvimos en Expo Agro, recorriendo la lupa de las empresas que estaban radicadas en parques y los parques industriales que se estaban presentando en esa exposición. Y bueno, está este último programa del año, vamos a traer dos entrevistas que están vinculadas con parques industriales, ya vamos a estar con ellos. Por un lado, Eduardo Muniz, director comercial de Andriani Desarrollos Inmobiliarios, haciendo un balance y también un balance desde el punto de vista del real estate, con Pablo Fiorita, responsable justamente de parques industriales de Adrián Mercado, que nos va a dar las claves de qué pasó este año, cómo cierra, ojo, consejos para pensar y actuar en el verano y cómo se viene el 2023. Así que muy interesante todos los tips y las charlas que vamos a tener con él. Y por supuesto, hay noticias de breves de parques y muchos saludos. Muchos saludos, así que vamos a tratar que entren todos, todos en este último programa del 2022. Así que vamos con el primer saludito. Un grupo de Conexión Parque y a toda su audiencia, quiero desearles un próspero año nuevo, en el cual nos encontremos trabajando para fortalecer la industria nacional, como lo hemos realizado durante todo este 2022, con un balance sumamente positivo y que nos plantea grandes desafíos para el año que viene. Un fuerte abrazo desde Santa Fe. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iván Piasic, subsecretario de Industria, responsable de parques industriales de la provincia de Santa Fe. Tenemos el saludito de él, así que muchísimas gracias. Siempre en comunicación, siguiendo las novedades de los parques de esa provincia. Y les cuento una novedad de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recibió al presidente de la nación, Alberto Fernández, para presentar tres nuevas empresas que se radicaron en el Parque Industrial y Tecnológico Pitec de su distrito. Los funcionarios destacaron que el predio pasó de tener cinco industrias funcionando en el 2019 a 31 en la actualidad. Esta es la Argentina que crece y la Argentina que produce, decía Fernández, el presidente, en el evento. La primera inauguración se realizó en Puntos Cristales, Sociedad Anónima, junto a autoridades de la firma. Es una empresa con 40 empleados que se dedica a la logística y distribución de cristales para el automotor. Luego visitaron una distribuidora de productos de consumo masivo, radicada en una planta de 4.000 metros cuadrados. Y finalmente la comitiva recorrió una firma especializada en la fabricación e impresión de cajas de cartón para la industria. Y vamos con otro saludo. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Este año que pasa insistimos mucho por permanecer y me siento orgullosa. Y siento orgullo por la fortaleza que tenemos para seguir en pie produciendo y apóstando. Les deseo tengan un exitoso año nuevo. Soy Karina Corradi, presidente del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de la provincia de Córdoba. Muchas gracias Karina. Bueno, pasamos de Santa Fe a Saludos de Córdoba. Este programa cada vez es más federal. Y yo estoy muy contenta porque la verdad los mensajes que recibo y cómo nos escuchan y el feedback que nos dan sobre la información que damos, la verdad me pone muy contenta porque cumplimos el propósito por el cual fue fundado este programa. Bueno, les cuento que en Arroyo Seco tendrá un parque industrial en un terreno entre las rutas 9 y ese 26. Efectivamente se aprobó la factibilidad del terreno que tiene 58 hectáreas y posibilitará la instalación de empresas que darán entre 800 y 1.000 puestos de trabajo. Efectivamente, esto se hará posible luego de que se aprobara la factibilidad del terreno tras una reunión que mantuvieron el intendente Nizar Esper junto a parte de su gabinete con el secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz, y el subsecretario de Industria y Parques Industriales, Iván Piasic, que justamente lo tuvimos hace un ratito con los saluditos. Y las obras que se van a efectuar rondan los 700 millones de pesos, abordando una serie de trabajos que se iniciarán en el segundo semestre del 2023, mientras que el Estado local continúa con la constitución de la estructura jurídica del parque industrial mixto, público-privado, siendo la primera vez que un municipio participa en un parque industrial, permitiendo el reconocimiento a nivel provincial y nacional con el fin de lograr aportes para obras de infraestructura. Y vamos con otro saludo. Lía, te saluda Lucas Alvaneci, de Río Nebuquén, Distrito Industrial, acompañando esta cuarta edición de Conexión Parques y deseándote lo mejor para este año 2023 que estamos comenzando, que vendrá sin dudas con muchas perspectivas y buenos augurios para la industria nacional y esperamos que nos encuentre trabajando juntos en pos de desarrollar el sector. Muchos saludos de todo el equipo de Río Neuquén, Distrito Industrial, para vos y al resto del equipo. Muchas gracias, Lucas, a todo el equipo de Río Neuquén, en especial por acompañarnos también como anunciantes. Ya son dos años que nos acompañan y para nosotros es muy importante porque es posible este programa gracias a ellos. Y ahora sí, hacemos una breve pausa y vamos con nuestra primera entrevista. Muy bien, y como anticipé, tenemos en línea a Eduardo Muniz, director comercial de Andriani Desarrollos Inmobiliarios, una vez más acá en Conexión Parques. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido acá en este diciembre con muy buenas noticias, al menos futbolísticas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los oyentes? ¿Todo bien? Bueno, ha sido, vos que ya conocés y has estado en Conexión Parques varias veces y desde el inicio, ha sido un gran año, realmente con mucho reconocimiento en este cuarto ciclo de Conexión Parques, así que muy contenta y especialmente quería, ya cerrando el año, charlar con vos que nos hagas un poco el balance desde Adi, desde Andriani Desarrollos Inmobiliarios. El balance en relación a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de parques industriales y tanto, digamos, en la zona del Gran Buenos Aires como federal, porque has estado mucho también por distintas partes del país. Así que, primero, empezamos por ahí, si te parece. Me parece muy bien. Sí, primero que nada, felicidades, porque realmente uno que consume y ve notas y ve por dónde está Conexión Parques, cada vez nos encontramos en más eventos. Así que es una muy buena señal. Gracias. En segundo lugar, sí, si uno habla del año en general, a mí mucho no me gusta hacer balances porque soy de la persona que piensa que esto es un ciclo como un tirabuzón hacia adelante, ¿no? Es decir, uno está pensando quizás ya en el 2024, no en el 2023, pero, digamos, lo que ha sucedido este año es esto que vos decís. Nos encontró iniciando el año hablando que las pymes tendrían que estar dentro de los parques. Esto, por fortuna, después cuando termine un poco mi recordatorio lo vamos a ampliar. Eso sucedió y con muy buena repercusión, no solo en nuestro parque. Después, el tema de lo que sucedía en Paca Muerta, no solo por lo que se hablaba, sino por la realidad, de pensar que la cuenca necesitaba productos de diferentes tamaños y pensados desde la logística. Y ahí también nos encontramos desarrollando algo en lo que ha habido Neuquén y co-desarrollando con Arvox un producto interesantísimo para las pymes. Seguimos caminando el año y empezamos a pensar de por qué no la primera vez un parque industrial minero en la provincia de San Juan y pensando mucho, mucho en todo el área, no quedando limitados en San Juan. Y después, recorriendo ya los últimos meses del año, volvimos con mucha fuerza con el tema de las pymes a punto tal que la semana pasada tuvimos el orgullo de inaugurar una planta que comenzó a funcionar dentro de nuestro parque, pymes, 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 produciendo desde Argentina para todos los países del mundo con respecto a lo que tiene que ver con fricción y freno de vehículos de velocidad. Si yo hago este resumen así, pareciera que ven que estoy cortito. Sí, pero hay que hacer lo posible a eso, todo lo que dijiste. Hay que atravesarlo, hay que abrir la cabeza, hay que escuchar, hay que asociarse, hay que entender que las pymes, yo sigo diciéndolo hasta el último minuto, de mi aire, tienen que estar en los parques. También estuvimos cerca de Ciali, que ha pegado un fuerte, fuerte empuje pensando en la interacción entre no solo los comercializadores tradicionales, sino quienes manejamos los parques industriales. Así que, más allá de hacer un monólogo, fue un año muy interesante, muy interesante. Bien, bien. Hablando que mencionaste una entidad, vos, además, sos una persona que está muy activo en distintas organizaciones, repasemos en cuáles estás hoy trabajando, digamos, por lo que es la sectorial, ¿sí? Bueno, en realidad, estoy muy fuerte en Red Parques, participando en la Comisión Directiva, junto con Rodolfo Gámez, se nos ocurrió ser parte de ATIA, ya desde el momento inicial, como socio fundador. De los chicos jóvenes no se ofendan, porque todos sabemos mi edad, pero digo, estoy en la UIA joven, y estoy colaborando, sí, como un gran observador logístico en lo que se ha ido a hacer de acá en adelante para que se comprenda un poco todo lo que sucede en el aspecto logístico, porque se habló mucho, y yo me imagino que esto será casi para el primer año que viene, hacia dónde va la logística, cómo transformamos un poco lo que son las naves y qué es lo que el mercado va a demandar, ¿no? Claro, claro. Y para el 2023, ¿cuáles van a ser los principales focos de ADI, de Andriani Desarrollos Inmobiliarios? El foco principal más que nunca son las pines. Fue un buen año respecto a lo que fue la comercialización de tierras. El parque, que bien conoces vos y que está presente en todos lados, Arbox en Norlock, a mitad de año va a estar finalizado, y esto por nosotros es un placer enorme. Vemos cómo avanzan las obras, estamos súper orgullosos, ya con un porcentaje enorme de las ventas, y empujando a que se piense en una futura segunda etapa. El parque que yo mencionaba, el Gorum, que ya tiene industrias trabajando. Sí, hace poquito, escuchamos, ahora en diciembre, que se inauguró la primera nave. Sí, 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 la semana pasada. Y la realidad es que el objetivo nuestro es seguir poniendo valor Norlock, pensar en futuras etapas, en colaborar con las empresas para que sigan construyendo. El año que viene tendremos finalizadas seis obras nuevas, es muchísimo, porque lo que es la industria, los metros que se ponen se alquilan o se venden, es algo maravilloso lo que está sucediendo, y siempre con la misma responsabilidad, de pensar en que el producto sea sustentable y que todo el mundo pueda llegar. Bueno, esperamos tener el próximo ciclo, el diálogo con cada una de esas empresas y pymes, los voceros de cada uno de los que se van radicando, porque la verdad que a mí cada vez más me gusta contar la historia del protagonista, del destinatario final, de todo lo que es el desarrollo de parques industriales, y esos casos que han nacido en un garage y cómo fueron evolucionando hasta que es como pasar a la universidad, digamos, es un upgrade, irse a un parque industrial y cómo además les favorece también el negocio en sí estar en un parque, ya es prestigioso. Sí, sí, esto lo hablamos alguna vez, es potencia, es decir, logramos claramente que sea un círculo virtuoso y que estén cerca los proveedores que tienen que tener y que haya menos costo de traslado y que haya menos costo de seguridad y que todo el mundo esté dentro de un mismo área, en un mismo microambiente. Yo te voy a deshaciar a algo el año que viene porque yo sé que la tecnología te sigue acompañando, es muy probable que me gustaría que un programa logra dentro de Norlog y pasiemos o tomemos el encuentro en alguna de las pymes y que bajamos viendo realmente que no son solamente palabras de quien intenta ser un vocero sino escuchar a los protagonistas in situ. Totalmente, bueno, ya está prometido entonces acá con las copas levantadas por el cierre del año que el año que viene vamos a estar haciendo entonces especiales dentro de las pymes mismas que están en Norlog, ¿qué te parece? Me parece fantástico, yo voy a tomarme un poco el trabajo de coordinarte esto para que sea lo suficientemente efectivo y tengas la variabilidad de todos los que están dentro. Totalmente, y después de Norlog seguimos a también en Neuquén y nos vamos a San Juan pero bueno, eso va a demorar un poquito más pero hay mucho que mostrar. Sí, la idea es esa, es trasladar el know-how y potenciar lo que tenemos, es decir, lo que se viene sin duda es optimizar las naves, ponerle mucha más tecnología y escuchar lo que dicen los clientes de nuestros clientes porque son los que tienen la verdad, son los que consumen realmente. Totalmente, Eduardo, te agradezco muchísimo esta entrevista y te deseo para vos y todo el equipo de Andréa y Desarrollos Inmobiliarios y las empresas de Norlog muchísimo éxito y fuerza para este 2023 que yo creo que va a ser muy bueno, muy bueno para todos y por supuesto agradecer porque Andréa y Norlog hacen posible también que se pueda producir este programa así que acá en público hago el agradecimiento a este acompañamiento que hacen a todo el equipo de Conexión Parques porque yo soy la voz pero hay mucho equipo y todo el equipo de comedios y la producción que estamos trabajando así que muchas gracias. No, gracias a ustedes para mí es un placer siempre digo lo mismo es como una segunda casa cuenten con nosotros y que sea un gran año para vos para tu familia para todos los oyentes para Alejandro que estén dispuestos a hablar y ver lo que pasa alrededor porque tienen cosas buenas y todo depende de nosotros acá los muchachos de la selección nos demostraron que todo depende de nosotros de estar unidos y de pensar para adelante que es lo que se puede acá hay ganas de seguir dándole para adelante y lo que importa es desarrollar el medio para crecer y vos para divulgarlo así que gracias un gran gran 2023 y saludos para todos muchas gracias muchas gracias y estábamos hablando con Eduardo Munitz un amigo de la casa y además director comercial de Andrani Desarrollos Inmobiliarios que bueno por supuesto ya lo escucharon es un gran conocedor de qué pasa en los parques industriales en la industria en el desarrollo logístico y así terminamos esta nota y seguimos con más Conexión Parques y si acá seguimos en Conexión Parques efectivamente con este mes la buena noticia de la de la tercera estrella en la camiseta por la escaloneta y hoy en especial también todo el mundo digamos con la tristeza de la despedida de Pelé otro grande del fútbol pero además de un ejemplo de persona y de valores que es lo que tenemos que seguir construyendo y bueno lo lamentamos pero ya estaba sufriendo y así que seguramente ahora está descansando en paz y nos acompañará siempre desde arriba con buen fútbol y vamos con otro saludito a ver qué tenemos por ahí buenas tardes soy Roberto Sacristán presidente del Parque Industrial Privado San Vicente Sociedad Anónima hola Lía hola oyentes les mando un caluroso saludo en estas fiestas de fin de año quiero agradecerle y a la vez felicitarlos por el permanente apoyo y acompañamiento que nos hacen y lo que han hecho a lo largo de estos cuatro años Conexión Parque ha estado siempre presente en estos tiempos difíciles difundiendo la importancia de los parques industriales han participado y es decisiva su participación en cómo ayudamos para la migración de las industrias a nuestros espacios y cuántos beneficios adquieren cuando deciden digamos mudarse de los espacios donde están ubicados a los lugares que se les ofrecen en los parques industriales sigan así honestamente los felicitamos que tengan un feliz 2023 y como siempre éxitos y Lía muchas gracias por por ser como sos un gran abrazo gracias Roberto que divino bueno muchas gracias y bueno les cuento otra noticia de parque vamos a Tucumán ahora nos vamos a Tucumán bueno se realizó en Monteros la posesión de un terreno de 58 hectáreas que estará destinado a la instalación de un parque industrial el mismo se encuentra ubicado a la salida de la ciudad por la ruta provincial 325 a la altura de la isla San José el proyecto del parque industrial viene ya del 2021 en la primera mitad de ese año se eligió el terreno en el que se lo instalaría y en diciembre la legislatura sancionó la iniciativa por unanimidad ya en este 2022 la cámara volvió a traer el tema y en este caso para aprobar también sin votos en contra ni abstenciones la expropiación de los terrenos como yo digo los parques no tienen desventajas son todo ventajas con lo cual bueno esto de que todos aprueben un tema como este es importante bueno el terreno estará por supuesto destinado a instalación de empresas con la creación de fuentes de trabajo el dinamismo de la región que esto genera y por ley quienes se instalen en el lugar serán exceptuados del pago de impuestos esto es muy importante porque una vez radicados todo eso vuelve finalmente a el estado para seguir con sus funciones en Tucumán también se encuentra en proceso la instalación de un parque industrial en la banda del río Salí cuyas proporciones serán similares a las del terreno de Monteros y así mandamos saludos a todo el equipo que está detrás de los parques industriales de Tucumán y aprovecho para enviar un saludo a Sonia Mochón también del parque industrial de allá de Tucumán y una referente importante de la Federación Argentina de Parques Industriales FAPI así que bueno un saludo más y nos vamos al corte no se vayan que vamos a seguir con más Conexión Parques Hola Conexión Parques hola Lía hola a todo el equipo hola a toda la audiencia la verdad que no quería que termine el año sin yo agradecerles a todo el equipo de Conexión Parques por el aporte permanente al desarrollo de estos lugares que son tan importantes para cada ciudad de nuestro país que son los parques industriales para toda la cadena de valor de los parques industriales para el crecimiento de las ciudades para las oportunidades y para la atracción de inversiones en todos los estados así que yo quiero agradecer quería que cierre el año con este mensaje como presidente de la red de parques industriales argentinos estoy muy pero muy agradecido con vos Lía y con todo tu equipo con todos tus compañeros de trabajo porque siempre nos acompañan y están cerca de los parques para difundir todas nuestras inquietudes necesidades oportunidades y nada por ser amigos un beso y lo mejor de lo mejor para el próximo año que se inicia pronto en las próximas horas sé que no va a ser fácil pero tengo mucha confianza así que lo mejor para todos muchas gracias Darío Parlacino y especialmente porque gracias por supuesto a Red Parques Darío Martín Rapalini todo el equipo de la comisión directiva fue quien fue el momento en el que conocí sobre esta herramienta que son los parques industriales y aprendí el valor que tienen para el desarrollo de nuestros territorios y cómo impacta en la vida de las personas sobre todo en las comunidades más pequeñas así que muchas gracias nos vemos al corte y no se vayan que seguimos con más Conexión Parques vamos la radio somos tu voz vamos Conexión siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López seguimos son las 18.32 último programa del año de conexión parques y de este cuarto año al aire acá en ecomedios AM1220 agradecemos a todo el equipo de ecomedios Gerardo Javier Marta Manuel Oscar todos los que hacen posible que esta emisora no solo tenga este estudio desde el cual podemos hacer el programa sino que además tiene su portal comedios.com y todas las plataformas que cada vez son más digitales que nos permiten traspasar fronteras y estar en vivo por por muchas muchos canales digitales y difundir la información por supuesto que tenemos siempre en conexión parques y a propósito los invito a que ingresen en conexión parques.com punto ar se suscriban en el newsletter porque ahí van a poder recibir digamos toda la información que vamos a ir generando a lo largo de este de este verano que no vamos a estar al aire pero conexión parques sigue trabajando sigue produciendo contenidos y por supuesto los van a recibir si están suscriptos y además vamos a tener muchas novedades para el 2023 que por supuesto las estamos creando ahora justamente termina diciembre y enero va a ser el mes de la creatividad para traer siempre propuestas innovadoras desde conexión parques les cuento otro breve de parques una nueva fábrica se instalaría en el parque industrial de concepción del uruguay entre ríos el municipio logró adquirir un uno nuevo digamos un nuevo terreno que será anexado para la ampliación del parque ya existente bueno y la empresa se trata de una empresa nacional que produce termotanques cocinas y demás elementos para el hogar según comentó la directora de producción del municipio Victoria Giarizo dijo que la empresa ha crecido muchísimo y estaban buscando una ciudad para instalar su planta que actualmente está en la provincia de Buenos Aires y ahora eligieron concepción del uruguay estamos en tratativas y esperando que se pueda dar bueno serán más de 100 empleos nuevos que se van a crear y hay varias etapas de una inversión muy interesante para la ciudad hoy la ciudad no tiene una empresa de estas características ni productos claro 100 empleados en una nueva planta en concepción del uruguay son 100 familias que tienen un nuevo trabajo así que bueno bienvenido y la provincia de Buenos Aires es muy próspera y se siguen generando nuevas pymes así que eso seguramente será compensado con todas las nuevas que se están creando así que bueno y finalmente la directora de producción dijo a raíz de las mejoras que se han hecho en el parque industrial como asfalto luminaria cartelería ha hecho que muchas empresas vengan hacia la ciudad ha sido un gran desafío al atraer inversiones de otros lados y eso es lo que está sucediendo hoy por eso se están registrando tasas de crecimiento que son mayores al crecimiento del país como digo yo en todo el país los parques industriales es hacer patria y desarrollarlo muy bien ahora sí nos vamos a un saludito más y ya estamos con nuestro entrevistado gracias conexión parques por haber sido la voz y la conexión de las pymes de las mujeres argentinas y por sobre todo defender nuestro tejido productivo felicidades feliz 2023 y seguimos y seguimos en conexión parques y ahora sí pausa y con nuestro segundo entrevistado y seguimos en conexión parques y ya tenemos en línea Pablo Fiorita responsable del área de parques industriales de Adrián Mercado cómo estás Pablo bienvenido a conexión parques hola Lía cómo estás buenas tardes bueno muchas gracias bueno ya estamos cerrando el año un año intenso intenso y creo que los parques industriales estuvieron muy activos así que a mí me interesaba mucho tus conclusiones vos que estás enfocado dentro del grupo precisamente en este segmento bueno sí tal cual como mencionás la verdad que un año con mucho movimiento estaba pensando creo que que nos acostumbramos o mal acostumbramos a trabajar en un entorno muy volátil pero bueno creo que el empresario pyme argentino en general es todo terreno ya hoy en día estoy con con algo de movimiento ya cerrando las últimas operaciones del año y tal cual concluyendo un año muy satisfactorio la verdad muy contento por esto Pablo y contame qué zonas fueron las más demandadas digo especialmente hay más densidad digamos de parques industriales y de demanda en todo lo que es el AMBA pero ustedes que tienen también una presencia federal si tenés la mirada de otras regiones del país bienvenida bueno la realidad es que sí el 90% del movimiento se ha concentrado en la provincia de Buenos Aires en el gran Buenos Aires más que nada porque bueno ahí se centralizan quizás la gran cantidad de complejos industriales hemos trabajado muy equitativo en todas las zonas quizás con mayor grado de resultados y efectividad en zonas emergentes en subcorredores subcorredores hablo de zona suroeste o noroeste corredores como son la ruta 24 25 el corredor del Buen Aire el corredor de Seiza Cañuelas nuevos proyectos que se vienen en también otras rutas la verdad que tuvimos muchísimo movimiento un poco más retraído en el interior del país pero también hubo negocios realizados en Córdoba en Santa Fe en Mendoza en Salta así que bueno ahí ¿y qué ves vos que se está demandando más en cuanto a características ¿no? si es lote nave terminada ¿y para qué? ¿es para empezar a producir o lo hacen como un resguardo económico para para tener un capital y en un proyecto tal vez más de mediano plazo? claro hoy tenemos o este año tuvimos muchísimo movimiento en alquileres al punto de hoy tener cierto déficit en materia de oferta disponible inclusive proyectando pocos metros que se van a incorporar a los mercados ahí vamos a tener una una problemática estimos para el año que viene que hay que ver cómo impacta en el mercado los alquileres creo que fueron los ganadores de del movimiento en sí de la gestión de de los parques industriales de los complejos industriales después 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 seguido a eso tuvimos demanda en compraventa de terrenos para construcción de de naves industriales ya sea para uso industrial logístico y también hubo una recuperación en el mercado de inversores gracias a que mejoró bastante la renta a diferencia de años anteriores así todo siempre predomina un mercado de oportunismo donde el precio manda más que la ubicación después en menor medida sí ventas de naves industriales ya terminadas con cierta dificultad porque sigue siendo estuvo siendo conveniente digamos construir por la baja en los costos por los tiempos que conlleva una obra de esta envergadura y porque hubo algo de financiamiento en torno a créditos productivos que las empresas pudieron algunas no todas acceder a esta herramienta y bueno aplicarla para lo que es la construcción de naves industriales o sea que han funcionado digamos algunas de estas herramientas que muchas pymes que nosotros hablamos acá en conexión parques incluso piden más financiamiento vos crees que con que debería haber algún financiamiento adicional o específico para que fomente esto estar la relocalización más duradera no la del alquiler sino la que realmente pueda crear su propia nave industrial para operar ahí varios años totalmente y es más hay una herramienta que si llegase a volver sería fabuloso que son los beneficios impositivos de la ley de promoción industrial a nivel provincial provincia de buenos aires estaría hablando provincia de buenos aires en general después que cada provincia del interior tiene su propio paquete de medidas pero bueno alguna vez supieron dar eximisiones en cuanto a quita de ingresos brutos y eso amortiza muchísimo las inversiones de las empresas hoy nos estarían dando pero bueno creemos y somos optimistas que si el país de a poco sale adelante estos beneficios van a van a volver y va a haber muchísimo más movimiento en estos complejos industriales la verdad que vos hablas de temas impositivos que son efectivamente fundamentales tal vez no en el AMBA hace la diferencia pero a veces hasta compiten entre las provincias más cuando estás en un límite caso provincia de buenos aires con santa fe por ejemplo están tan próximas que a veces es una cuestión de metros tienen promoción y no tienen promoción por ejemplo pero vos ves que el tema impositivo municipal ya en lo que tiene potestad digamos los municipios realmente eso hace a la diferencia de donde me voy a erradicar o si hay otros factores que determinan si no yo tengo que estar en este municipio es decir que es lo que hace que una empresa decida irse para un lado para el otro en tantos municipios que tenemos acá en el Gran Buenos Aires especialmente bien bueno es es bastante amplio a ver si existe una competencia entre municipios y esto está bastante ligado a la trayectoria industrial que pueda tener un municipio en el sentido de que aquellos municipios que no tengan industria y quieran promoverla atraerla bueno tienen que hacer un paquete de medidas y sustentos para atraer justamente a la industria y que otros factores como ser la ubicación en general que creo que es el factor predominante la disponibilidad de recursos el posible uso específico para la actividad que se quiera desarrollar bueno un paquete de medidas con exhibición de impuestos o baja en la tasa de seguridad y higiene hacen que municipios que quizás están más lejos o tienen menos trayectoria bueno sean parte del análisis de una empresa a la hora de planificar una mudanza o instalarse directamente claro claro y luego en relación a a cómo toma la decisión o cómo encara el proceso esa pyme muchas pymes que nos están escuchando porque nos escuchan parques pero también empresas que están radicadas en el parque y a través de distintos canales que salimos en vivo y a repetición entonces cuál es la recomendación sobre todo yo he visto que hay algunas pymes que empresarios que empiezan a buscar solitos dónde radicarse y es como que en dos meses quieren aprender digamos tomar la decisión y yo creo que es muy complejo esa decisión entonces qué le dirías vos cuáles son las claves de por qué debe estar acompañado por especialistas en lo que es inmobiliario como es tu caso del grupo Adrián Mercado ¿no? Exacto y qué peligros o si has tenido algún ejemplo algún caso que bueno que fue fracasó digamos o tuvo algún conflicto al hacerlo solo ¿no? aprendiendo al andar digamos Bueno hoy es primordial la cuestión del recurso humano de la disponibilidad de mandos de todo tipo en la ubicación que se está evaluando ni hablar lo que es una mudanza yo cambié mi manera de vender en función de esto porque excede ampliamente a lo que es un negocio inmobiliario tradicional en el sentido de que una mudanza bueno si bien hay límites de distancia hoy la cuestión sindical yo le sugiero a las empresas que planifican una mudanza y tienen un aparato de personal y de recursos muy grande empezar por esa cuestión ¿no? hablar con los delegados ver qué recursos disponen y son imprescindibles bien evaluar quién acompaña a quién no ver si en qué lugares hay recursos para sustituir es una cuestión que puede llevar mucho tiempo y es en general donde se frenan los negocios más cuando son mudanzas son muy difíciles de motivar y también hacia la cuestión quizás el transporte público el transporte que pueda llegar a ese lugar cómo mover a todo el sistema de empleados tratando de no agrandar los costos que ya el hecho de afrontar una mudanza es costoso imagínate si durante varios años tenés que estar trasladando a todo tu personal de la vieja planta a la nueva planta o no conseguir un recurso indispensable para operar cierta maquinaria entonces nosotros en ese sentido asesoramos como si fuésemos una consultora yo saco el cuestionario a veces prefiero pecar de insistente pero es un análisis bastante exhaustivo el que hay que hacer y decidir con todas las variables claras arriba de la mesa para poder mudarse ya o instalarse para siempre ese es uno de los objetivos creo que de los complejos industriales es tener un ecosistema que pueda funcionar en armonía y que la empresa se instale por única vez y que lo que continúe sea el crecimiento en ese mismo lugar claro no como viene pasando años atrás antes de que los parques sean tendencia donde las empresas en su misma zona se fueron agrandando comprando un galpón cercano al lado y bueno hoy quedan propiedades medias obsoletas no es el objetivo de los parques claro y en cuanto a ya para ir cerrando esta entrevista digamos bueno quiero hacerte un montón de preguntas pero algunas las vamos a dejar para el año que viene entonces la última pregunta tendría que ver con un mensaje para este enero febrero que además no vamos a estar al aire con el programa para que se vayan pensando qué cuestiones tener en cuenta qué le recomendarías tanto a la PYME como al que tiene al parque industrial que tiene algo que ofrecer es decir qué hacer cómo aprovechar el tiempo en enero y febrero si es que esto baja porque es un sector que baja me parece las operaciones entonces hay que reorganizarse me parece es el momento de pensar ¿no? primero hacerles saber de que seguimos trabajando y que son épocas muy buenas como para salir a recorrer y ir ganando información en esos recorridos aprendiendo comparando es un momento quizás bueno porque las empresas puedan quizás disponer de mayor tiempo para moverse entendiendo las distancias entre parques recorriendo quizás corredores o zonas hacemos ese trabajo y estamos para ayudar a la industria en ese sentido en verano a 40 grados pueden contar con nosotros para hacer recorridos y que nos usen como herramienta ¿no? yo soy de las personas que brindan toda la información sin esperar nada a cambio en pos de contribuir con la industria nacional es decir digamos todo el acompañamiento como digamos como la pata de consultoría inmobiliaria ustedes digamos no es que ahí ya hacen una venta del servicio a la consultoría sino que es parte es parte de la de la vinculación con clientes y potenciales clientes ¿entendí bien? es una filosofía quizás ya de vida y profesional de que uno da sin esperar que vuelva y a la larga eso termina siendo redituable y vuelve si no es con un negocio es con un recomendado que quiere hacer un negocio en ese aspecto no no hacemos filtro este y bueno y es un momento del año que quizás como hay una merma en materia de de movimiento bueno también es un es un momento muy bueno para las negociaciones donde se puede quizás justamente por un contexto medio quieto o volátil en el sentido económico conseguir propuestas o cerrar negocios muy convenientes bueno muy bien nos quedamos con eso aprovechar este momento para mirar recorrer y tal vez hasta cerrar un negocio conveniente así que muchísimas gracias pablo clarísimo te deseo a vos y a todo el equipo de Adrián Mercado un hermoso cierre de año y un 2023 productivo que en la medida que la Argentina se vaya recuperando también ustedes son el termómetro también de cómo va el desarrollo y la producción así que bueno felicidades y mucho éxito gracias igualmente para ustedes chicos que estén muy bien muchas gracias bueno era pablo fiorita responsable de parques industriales en el grupo de Adrián Mercado Inmobiliaria y seguimos en Conexión Parques hola Lía y el resto del equipo de Conexión Parques soy Sergio del Parque Industrial de Máximo Paz les mando un saludo enorme felicitaciones por el éxito de otro año más con este gran programa por el sector que tengamos un gran 2023 que sigamos juntos y avanzando en esta gran gran tarea un fuerte abrazo para todos gran salud y feliz año y gracias por todo pronto estamos por iniciar un nuevo año el 2023 quiero dejarles mis saludos a Conexión Parques a todo su equipo desde Alfajores Cielos Pampianos agradecerles el trabajo que hacen día a día para que nuestra industria argentina sea cada vez más grande y más productiva muchas gracias hola gente de Conexión Parques espero que hayan tenido un buen 2022 sabemos de West Capital que fue bastante difícil desde lo productivo lo financiero lo comercial pero apostemos a un 2023 mucho mejor bendemos por eso hasta pronto buenas tardes soy Irini Wenting presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina y de RedMía Mujeres de la Industria Argentina en un día tan especial como hoy en donde nos estamos despidiendo de este año tan intenso que hemos compartido quería mandarles un fuerte abrazo a toda la audiencia a María Lía Guelfi una gran amiga y a todo el equipo de Conexión Parques por el enorme trabajo en comunicación que vienen que vienen llevando adelante y en especial por por el espacio que vienen dándole a a la agenda de desarrollo sostenible y a la inclusión de la mujer como motor de de transformación en esta en esta temática así que simplemente agradecerles mandarles un fuerte abrazo y desearles todo lo mejor para este nuevo año que está a punto de comenzar un beso enorme para todos hola Lía y todo el equipo de Conexión Parques en este cuarto ciclo de de programa y y este fin de año que que terminamos este 2022 donde fue muy intenso les quiero desear muchísimas felicidades que arranquen muy bien el año y no quiero y no quiero desaprovechar esta oportunidad Lía para contarte un poco cómo viene el fin de año hicimos el otro día un un balance y este fin de año viene con una noticia buena y una mala mira arranquemos por la noticia mala el tema de las importaciones las dificultades que viene desde hace un par de meses y las dificultades que se vislumbran para el 2023 son realmente muy complejas eh la falta de dólares para traer insumos va a ser realmente un problema y el el tema burocrático que planteó el gobierno con el Sira también me parece que va a ser un problema grave no digo al corto plazo pero sí al mediano plazo la nota positiva que les quiero dejar es que hace muy poco en la en la plata en la capital de la provincia de Buenos Aires se reunieron seis entidades FEBA SEDBA Huitba Adiva Carvap y Camarco Delegación Buenos Aires para acordar la implementación de un plan productivo bonaerense con el aporte de universidades como por ejemplo la UCA y también la Universidad Tecnológica Nacional se espera que en marzo en abril se sume la voz de los trabajadores de los sindicatos y este plan productivo bonaerense se va a presentar a todos los candidatos a gobernador de la provincia que compitan el año próximo en este sentido a mí me parece que es una buena noticia ¿por qué? porque es la primera vez que la gremela empresaria hace un plan productivo para presentar oficialmente a la política así que te quería dejar estos dos temas vuelvo a repetirte los buenos deseos y esperemos que en el 2023 nos encuentre trabajando juntos muchas gracias muchas gracias gracias Martín Cipré Silvia Chus Walter Morales los últimos saludos hasta el 2023 sean felices brindin brinden ya está yo ya vengo brindando acá con Gerardo y estamos medio bueno les deseo lo mejor y los dejo chau presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial el lugar ideal para instalar tu empresa